Hoy cocinamos Turrón de almendra y piñones Los ingredientes que vamos a utilizar son Almendra cruda molida, azúcar, fruta escarchada troceada, piñones, un poquito de agua, piel de naranja y un huevo Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción Lo primero que vamos a hacer es poner en una picadora el azúcar y las pieles de naranja Y lo vamos a picar muy muy bien Que quede bien picadita la piel Lo vamos a poner en un cazo Junto con el agua Y la vamos a poner a fuego medio hasta que comience a hervir La dejamos hervir un minuto Y añadimos la almendra molida Apagamos el fuego Y vamos dándole vueltas a la almendra junto con el agua Hasta que formemos una masa espesa Y que se desprende del fondo del cazo La retiramos del fuego y la dejamos enfriar Que no nos quemen las manos Forramos el molde del turrón con un poquito de papel de cocina Y añadimos la mitad de la masa de almendras La aplastamos bien y la igualamos bien por todos lados Y le ponemos encima las frutas troceadas Añadimos encima el resto de la masa de almendras Ponemos un fil transparente encima Y aplastamos bien con las manos Para que quede todo bien igualado Y no queden bolsas de aire Ni zonas sin rellenar de la masa Retiramos el fil transparente Ponemos los piñones por encima Cubrimos toda la superficie con piñones Aplastamos un poquito con las manos Para que queden sujetos en la masa Y se queden pegaditos Y los vamos a pintar con un poquito de huevo batido Los pintamos con cuidado Pintamos toda la superficie Y lo gratinamos en el horno Pues uno o dos minutos Cuando veamos que empiezan a dorar por arriba los piñones Los sacamos Procurando que no se nos quemen Y lo dejamos enfriar completamente Lo dejas de un día para otro Al día siguiente desmoldas Y ya tienes una tableta de turrón Muy rica, muy rica Os la recomiendo Porque queda deliciosa Y además tiene un corte muy bonito Si os ha gustado el vídeo Os invito a darle a me gusta Y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!